Oye amigo, mi consejo Ya no la hagas más sufrir Dile que la quieres mucho Y que todo es para ti Casi siempre está muy triste Sentadita en un rincón Oyendo canciones tristes Que van a su corazón Dile que ella es la mujer La que siempre ha estado en el lado Que sueñas con su querer Para estar solo a su lado Haz un amigo muy feliz Y demuestrarle ternura Pa' que deje de sentir Esa terrible amargura Oye amigo, mi consejo Ya no la hagas más sufrir Dile que la quieres mucho Y que todo es para ti Casi siempre está muy triste Sentadita en un rincón Oyendo canciones tristes Que van a su corazón Dile que ella es la mujer La que siempre está en el lado Que sueñas con su querer Para estar solo a su lado Haz un amigo muy feliz Y demuestrarle ternura Pa' que deje de sentir Esa terrible amargura Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!